Los internautas creen que las deepfakes se están convirtiendo en una maldición. Un deepfake es un video de una persona en el que se ha alterado su rostro o su cuerpo para que parezca otra persona, y el cual se ha utilizado de forma maliciosa o para difundir información falsa. Ahora una foto de una supuesta llamada de un fan con Yeji de Itzy ha ganado críticas debido a la nueva, entre comillas, tendencia. En las redes sociales circuló una foto de un fan con la idol. En la foto, los internautas creen que dicha fan compartió un video falso de la idol haciendo un desafío de baile. Si bien el tweet original que compartió dicha fotografía fue eliminado, los internautas no pudieron ocultar su enojo por lo inapropiado que era mostrarle un deepfake a la idol, y más cuando era de ella misma. Muchos señalaron que estaba mal y demostraron que la inteligencia artificial está yendo demasiado lejos cuando se trata de respetar a los idols. ¡Suscríbete al canal!